¡Suscríbete! 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 Province 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 10. Vamos entrar abajo, levanta un brazo con la rodilla. Beta fue al portado de algo. Ven, ven, ven. Qs, 7, 2, 2, 2, 2, 3. Trancando la rodilla en su brazo. Ahí va un pé, ahí va un pé. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí va! 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 ¡Vamos! 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 Por su visión... ...el segundo round... ...Diigo... ...el último... ...Soroza! ¡Vamos!